¡Vamos a ganar con las técnicas musicales! ¡Y ahora, seguimos! ¡Cumbia! Padrino Chavo, 11 de miércoles de cabeza Lobo de Motupe y Padrino Carajo Día miércoles me van a ganar todos los pollos ¡Lobo Motupe! ¡Auuuh! Dijiste que me querías Que tu mamá me quiera mentir Tu nunca quisiste a nadie Tu no querías verte muy bien Sentirás que estás sola Cuando mires atrás El tiempo me ha perdido por mañana ¡Vanidad! Sentirás que estás sola Cuando mires atrás El tiempo me ha perdido por mañana ¡Vanidad! ¡Vanidad! Dijiste que me querías, que tú me amabas, que tú me amabas Dijiste que me querías, que tú me amabas Dijiste que me amabas Dijiste que me amabas Chiquilla 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 ¡Muy bien! ¡Ruby Basadera que sigue! ¡Y Dios, que es el aniversario!